Incluido en los Juegos Paralímpicos de Roma 1960, el baloncesto en silla de ruedas nació tras la Segunda Guerra Mundial como un deporte dirigido a los veteranos del ejército de Estados Unidos. Practicado por atletas que tienen una discapacidad física que les impide correr, saltar o pivotar, cada equipo está compuesto por cinco jugadores, los cuales deben tener en cuenta que las medidas de la cancha y la altura de las canastas son menores que las del baloncesto convencional. Río 2016 contará con 264 atletas, de los cuales 144 son hombres y 120 mujeres. Con información de Fernando Ruiz y Jorge Núñez, Notimex.